¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Aquí Saltor y esta vez vamos a hacer un capítulo que será solamente para recoger objetos y hacer misiones blancas, ¿de acuerdo? Lo aviso para el que quiera saltar al siguiente capítulo que lo haga. Si el que quiera ver cómo recojo todas estas cosas, pues adelante, vamos para allá. Mira, tenemos aquí un objeto y acabamos de empezar, así que cojones. Vamos a ver dónde pichas tiene esto. Aquí. Sigue afilando. Hay que afilar el hacha hasta que puedas cortarte los pelos de la barba uno a uno. Ah, con un culo así se puede matar a un grau. Venga, dame la pipa. En una cacería bastante afilada no es suficiente, hermanito. Tienes que aprender a respetar el oficio. Una hoja afilada para una muerte limpia. Si no respetamos a las presas, no somos mejores que los hordos. Y ahora, pruébala. Por Durin a un enano se le avisa cuando le vas a arrancar pelos de la barba. Mira, mira esto, Torby. Un pelo partido en dos. Aún hay esperanza para ti. Anda, o sea que esto era de Torby. Bien, más cositas. Esto es lo que más cerca está. Aquí veo a una. No sé si es un valiente o un estúpido. O ambas cosas. No teme a la muerte. Pero en Mordor se ocultan cosas mucho peores que la muerte. Bien, nos falta una más. Me encanta ver una muerte dolorosa. Pero no si se trata de una. Maldita sea la. Maldita sea la. Maldita sea la. Maldita sea la. Aquí. Vale, pues cogemos esta y hacemos la misión de la dada. Vale, pues cogemos esta y hacemos la misión de la dada. Una vara rota. Una vara rota. Tiene gracia. Nos dijeron sus nombres muchas veces. Pero todos los olvidamos. Todos nosotros. Es como si no quisieran que los recordáramos. Después de un tiempo pasaron a ser los dos Istari y a veces el alto y el bajito. No entiendo cómo pude olvidarlo. Recuerdo al alto contando las historias acerca de una ciudad de trasgos. De un hombre que podía convertirse en oso. De la época en que... Imagino que no le importaba que algunos de sus relatos fueran inverosímiles o tan aterradores que levantarían a un muerto de la tumba. Cuando el alto se marchó, se llevó su vara. Pero dejó atrás un bastón. Lleno de pequeñas muescas. Lo usaba para llevar la cuenta de algo. Seguro. Muy bien. Y ahora a la misión. Ok. A matar el sigilo. Evita que te detecten y elimina tres portantorchas cerca de cada nido de Burth. Atrae o distrae a Urux y luego matalos. Vale. Estoy listo para un poco de acción de la buena. Vale. Suplica, suplica piedad. Los cazadores nos están dejando otra vez mal a los demás. Ah, siempre están alardeando por sus plantas. No puedo creer que mataran más que todos nosotros en la última batalla. Aquí es que hay muchos ahora. Vas a ver que lo mató. Pero espero que no se le acerque. ¿Habéis oído eso? Ya lo hemos cagado. ¿Cómo va a hacer brutalizar el animal? Por pillar de pleno. Bueno, volvemos a la misión. Es que hay tanto orco por aquí. ¿Dónde leches hay arqueros? No hay ninguno, tío. Evita que te detesten y elimina a los portantorchas cerca de cada nido de ghoul. ¿Se supone que eso de ahí son ghouls? Voy presión de presentarme voluntario para luchar en los fosos con los garragors. Impresionaré al jefe. Me cago en diez. Bueno, como me han pillado un par de veces en la misión, he decidido pasar de ella y ya la haré en otro momento. Así que voy a seguir recogiendo cosas. Porque si no se me va a ir todo el día con la misión y no me da la gana. Es buena, moneda del reino. Ya, pero del reino de Gondor. Si no las quieres. No he dicho eso, capitán. ¿Y si quitas unas cuantas de estas y agregas algo más de esa tela élfica que trajiste de Eregion? Podría ser, podría ser. Bueno, podría ser. Esto ya está. Vale, aquí tenemos parte del dibujo. Esto está más cerca a la misión del arco, suelen ser fáciles. Voy a hacer esa. La riqueza no salvará a Gondor. A los Urux no les interesan las partidas. Sauron usará oro para comprar aliados entre los reinos de los hombres. Un prisionero, desacabar en una hoguera y ser el banquete antes de la batalla. Ahí va. 30 euros con explosiones de barriles. Objeto de evolucionar, no dejes que te golpen. Ok. ¿Y los barriles trasomean o algo así? ¡Oh! ¡Oh! ¡Están activillando! ¡Hujos de puta! ¡Hujos de puta! A ver, que no me enganchan. Cuidado, cuidado, que no tengo borralización de esa. Ahora sí. Lo que yo he dicho, la misión del arco siempre es facilita. Voy a coger esto y hago la otra del arco que está delante. Me falta una de las ruptas azules y he visto una por aquí. No hay un modo de vivir en el mundo y es matar a todo aquello que te amenace antes de que se venga a ti. Perfecto. Ahora, ocho azules, dos estrellas rojas y una raíz blanca. Pues por aquí hay hongos azules. O sea que perfecto. Ah, no, son rojos. Calla, azul hay uno. ¡No! Y allí veo una raíz blanca. ¡No! Le dije al esclavo. ¡Deja de un atardeado! ¡Dáeme lo que necesito para la armadura! ¡Mirad! ¡El montanás! ¡Va por él! ¡Esto es el cuerpo! He estado preguntando por ahí Pero nadie sabe que son esos extraños sonidos que oímos ¡Estate quieto! ¿Listo para morir? ¡Oh! Veo otra raíz blanca No tengo tiempo para preocuparme por el primer Uruk que aparece muerto Bien, otra misión De alto, a ver qué tal va Entra en la cueva Muy bien Atrae a los Gur hacia los túmulos ¿Eso cómo se hace? ¿Corriendo? ¿Me puede trepar? ¡No! Mata 50 bulls con explosiones Detona como máximo 5 barriles Ok A ver cuántos vienen Vale, aquí ya hay muchos Bueno, 15, no es tan mal Vale, vení Anda, mira lo que es aquí Parte del dibujo Voy a utilizar Voy a hacerlo en... ¡Ay, coño, que me ha cogido! Voy a utilizar barriles que estén solos Para que no exploten varios a la vez Si es posible, vamos Bueno, tengo 30 No está mal Vení de aquí, que aquí hay uno solo también Cuarenta y cuatro Una, vení, vení Ya somos bastantes Sí Perfecto Misión completada Vale, aquí ya he cogido lo que había Pero hay hongos azules Que me vienen de puta madre Este no, este es verde Este es para ti El azul que está arriba o algo Bueno, es igual Será por hongos por ahí repartidos Pues está aquí Bueno, aquí Perfecto Bien, esto ya está Nos queda ahí un objeto La manera más rápida de llegar hasta él Es desde aquí Pero nunca me cayó demasiado bien Eso es un bloque, ¿no? Creo que sí Ahora no me tiene la bandera esta Maldición Maldición Acabaron con todos Y se comieron la bandera ¿Veis las telas? Arañas Bichos repugnantes Seguro que han subido desde el Valle del Sur Habría que despejar esto Tú cierra el pico De ahí No vuelve nadie ¿Estarán trabajando para ella la araña? Antes la alimentaba Sauron Pero supongo que no recuerda Quién es su amo el señor Puede que sea hora de recordárselo Bien, otro más Vamos a hacer esa misión de arco también Esas arañas están saliendo de las paredes Tienen un aspecto maléfico La prole de Ungulia En su inagotable voracidad Deborra hasta la vez Qué lástima Era un Karagor pequeño Un día que era uno de los gordos Digo, pues lo mato y me dan la misión Pero no Oye, pues voy a aprovechar A ver si pillando a este Qué sorpresa Le hago la herida Y vienen Karagor Si no me has visto, cabrón Hostia Este es más listo que los demás ¿O qué? ¡Coño, Pedrolo! Ya no me ves, ya no me ves Bien, 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 bien Ahora, ahora, ahora Ahora es la mía ¡Coño! Ya va ¡Holo! Cálmate un poquito ¿No? Se han ventilado ¿Este? ¿El de los tenibres? Es un mierda Ninguno es de los costos Pues nada, me voy a la misión Presto sin demora A pure gold de una No, no sé Se han ventilado No, no, no 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 Misión cumplida, pues sale. Vale, tenemos otra habilidad, esta es la única que nos queda por aprender, que es para mandar, se supone, para ordenar cosas a los orcos, y que ya guardan este punto, pues la conseguimos pronto, pero vamos, el paso que vamos, no sé yo cuando la aprenderemos. Bueno, pues ya que estamos, esta. Vamos bien de tiempo, así que a ver qué más, algo más, más cosas blancas. Venga, pues esta. Vamos desde aquí. Precisamente quería esa habilidad de poder ordenar para hacer la misión secundaria que me he saltado, porque tengo que mandar que se coloquen en un sitio determinado y matarlos ahí, pero sin que me vean, entonces no sé cómo coño hacer eso, porque con el atraer solo no sigo, porque mientras llegan ahí me escondo, me han pillado. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Pero hay otra? Ah, no. Esta es de matar, ¿no? Ahí es siniestro. Opción opcional, mata cinco oros con mordiscos de Karagor. Ok. Vale. Vamos a ver. Cuidado, cuidado que me lo matan. Cuidado. Estoy tan motivado. Vale. Bueno, vamos a poner más. Este bicho no se puede curar. Bicho no se puede curar. Tengo morada. No le des respiro. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Mata a los tres Urus. ¿Y quién me queda? ¿O me ha faltado alguno, por ahí? ¿A qué va a ser el que se me ha escapado? Técate los huevos. Bueno, pues ya como me da la misión por mala Ahora la repito Ya voy a comer esto A ver Voy a ir a andar una vez más en la misión Y como ya llevamos casi media hora Tanto si sale bien como si no Vamos a dejar aquí el vídeo Tengo que ir a andar una vez más en la misión Últimamente los caras ¡Ajú! 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 Vale, 3 de 5. Vale, a veces supone que ya va bien, ¿no? Bien. Ahora sí, perfecto. Otra misión fuera. Venga, vamos a coger esto ya que estamos. Está aquí al lado. No, no sube. Supongo que el asesino ha desaparecido. A ver si es que hay que dejarse caer por algún agujero. Pues es que esto da al mismo sitio. ¿O me puedo colar por algún sitio? ¿Por aquí puedo entrar? No. ¿Por aquí puedo entrar? No. Ah, aquí. Venga, un jarro. El norte se desploma sobre nosotros. Una torre de pesadillas se levanta en Lurnen. El sin nombre regresa. Madre, toma esto. Gracias, hija mía. Esas visiones te están consumiendo y la medicina que nos queda se está agotando. Mis visiones son la esperanza de Lurnen. Si debo sacrificarme por mi pueblo. Si debo sacrificarme por mi pueblo. Que así sea. ¿Qué sucedió en las montañas grises madre? ¿Qué sucedió Lizariel? ¿Qué sucedió Lizariel? Que encontré lo que necesitamos. Esta es la vieja, no? La que es la madre de la rubia. Vamos a coger este. Y el otro cacho del dibujo. La información puede ser peligrosa. A menudo la diferencia entre el veneno y la medicina radica en la dosis. Y oye que estoy mal y no. Joder. ¿Esto que es? ¿Un cuchillo? La que está en el canto. Ten, toma esto. Quiero que alguien vigile a la reina Marwen en todo momento. Temo que pueda lastimarse a sí misma. Ahora vete. Madre. ¿Qué te está pasando? ¿Merece tu don el precio que estás pagando? El fin de la oscuridad merece cualquier precio. Tal es el espíritu de Nurnen, Lizariel. Nurnen te necesita madre. Esas visiones no nos benefician tanto. No compensan tu perdida. Claro que sí, hija mía. He tenido una visión del Hacedor del Anillo. El mismísimo Celebrimbor. Solo por intercesión suya podrá salvarse Nurnen. Pues muy bien. A ver, tengo algo más cerca. Sí. El dibujo. Aquí hay el monte. Esa es rica y feraz. Pero una enfermedad la queja. Sus aguas son amargas y las criaturas que moran en ellas, ponzoñosas. Pero alimentarán la maquinaria bélica de Sauron. ¡Aquí está la misión esa, que de momento no voy a hacer! Así cerquita, estaré aquí, viajamos rápido. Venga, que ya se está pasando el tiempo, vamos a coger todo lo posible. ¿Esto qué coño es? ¡Uy, araña rota! Hablo con la boca de Sauron, el segundo señor oscuro de la Tierra Media. Nuestra voluntad es la suya. Mordor es nuestro, ganado en buen anil. Trasladarás este mensaje de Sauron a tu reina, ella la araña, última hija de Ungulian. Tus huevos no se incubarán en Mordor. Tu prole dejará de alimentarse de las moscas de Morgul. Parte de este reino y abandona tus nidos de Nanbol. Te has aprovechado de nuestra generosidad. Te alimentamos como una mascota y te permitimos campar a tus anchas. Esto se acabó. Damos por finalizado nuestro pacto. Nuestra voluntad es irresistible. Hemos hablado. Anda. Perfecto. Se han completado todos los desafíos de supervivencia. Ahora tengo que matar al Karagor terrible que aún no me he encontrado a ninguno. Esto es para la zona que está dentro de ahí. Eso va por ahí. Vale, pues aquí vamos a terminar el vídeo. Que ya hemos casi 40 minutos. Chicos, dadle like, suscribirse. En el siguiente no sé si haremos misión oficial o si seguiré para rematar todas estas cosas. Yo creo que sí que tiraré por oficial. Que me estoy aburrido un poquito recoger mierda. Dadle like, suscribirse y hasta el próximo.